Les presento a ustedes el electrocardiograma del siguiente caso clínico, que se trata de una mujer de 83 años de edad, hipertensa de larga evolución, la cual presenta a nivel abdominal dolor y palpitaciones intensas durante la noche. Efectivamente, se detecta pulsaciones abdominales por arriba de la cicatriz umbilical, incluso visibles, donde se ausculta un soplo sistólico a nivel supraumbilical y a nivel del ápex. Este es su electrocardiograma, el cual muestra migración de marcapasos, ocasionalmente estrasístoles auriculares e hipertrofia del ventrículo izquierdo. La presión arterial es de 220 por 90. ¿Los diagnósticos probables creen ustedes que incluya insuficiencia valvular aórtica? Veremos el resultado del ecocardiograma en la próxima presentación. Nuevamente les presento un caso interesante, cuyo electrocardiograma ya presenté en nuestra página. Se trata de una mujer de 83 años, hipertensa de larga evolución, que muestra una masa pulsátil que se manifiesta en las noches con cierto grado de dolor, asociada al soplo abdominal y datos de hipertensión sistólica aislada hasta de 220 milímetros de mercurio. En esta toma longitudinal para external consumo a nivel de la aorta, vemos las válvulas aórticas, como presentan cierto grado de cambios degenerativos no importantes, la raíz calcificada y la válvula mitral funcionando bastante bien. En esta presentación de la misma válvula a color se nota como hay un flujo de insuficiencia valvular aórtica, marcada en azul, muy ligero en esta toma. En esta otra, la misma válvula, en un corte transversal, demuestra la presencia de la falta de coaptación y la insuficiencia ligera en una aorta que parece bivalva, con cambios degenerativos ya mencionados y asociada a insuficiencia de la válvula pulmonar en el corte transversal. En otro corte de la aorta, de cuatro cámaras con zoom, se ve el grado de insuficiencia valvular y los cambios degenerativos valvulares a nivel que ya comentamos. Siguiendo con el estudio de la válvula aórtica, nuevamente, el grado de insuficiencia valvular se considera ligero y se asocia a hipertrofia del séptum interventricular principalmente a nivel de la base a nivel subaórtico. En este corte, se ve la aorta, el callado de la aorta y la región donde parten los vasos supra-aórticos. Pero llama la atención una dilatación a nivel de la aorta descendente torácica que es muy importante con respecto al origen de la última porción del callado. Esta es una toma supra-esternal. Con el flujo se ve que posiblemente exista a este nivel una disección de la aorta en la unión del callado con la aorta torácica. La paciente se encuentra asintomática solamente en las noches le pulsa el abdomen y tiene un soplo abdominal. La presión arterial es altísima en ella. A nivel abdominal se demuestra la presencia de un aneurisma de la aorta por debajo principalmente de las arterias renales con flujo turbulento que se agota o termina a nivel de las arterias ilíacas. Esta es otra toma que muestra el origen del aneurisma y la formación abdominal. Finalmente una toma transversal en 2D que demuestra la irregularidad parietal la presencia de trombos dentro de la aneurisma pero conservando una luz apropiada. y finalmente el flujo circular que se lleva a cabo dentro del vaso. Les recuerdo que tiene una presión de 220 60 80 e inicie un tratamiento antihipertensivo el día de antier. En este momento me está hablando su hija para decirme que empezó con una tos muy severa y alteraciones en la deglución. Estoy sospechando que existe deglución alterada y alteraciones pulmonares secundarias a disección de la aorta. es una mujer de escasos recursos de 83 años mi intención original fue disminuir la presión actualmente tiene 110 70 con el tratamiento que instruí solicité una angiotomografía para la próxima semana pero creo que el pronóstico por lo que me están platicando es muy malo. No sé qué opinan ustedes o qué harían ustedes. Saludos. Cardiopatía hipertensiva insuficiencia aórtica ligera aneurisma aórtico probable disección de la aorta torácica.